La reforma fiscal 2014 generó más daños en México, la formalidad de las empresas es una tarea prevenida, la proveeduría vaciladora sigue siendo el gran que entiende en México, la transparencia gubernamental continúa siendo talón en México, las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos usted a este programa, una emisión más de Solo Negocios, este martes 2 de junio del fatídico 2020, porque hasta ahorita no nos ha tratado ni traído buenas noticias, de nada, pero bueno, pues es el 2020 que nos tocó vivir, ¿no? Que nunca falla, nomás la semana pasada, ni él ni yo pudimos, porque tuvimos que ausentarnos en una situación. Pero aquí, como siempre dice, al pie del cañón. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, buenas tardes. Bien, bien. ¿Qué dices? ¿Cómo te fue en la semana? Bien, cargo de trabajo todavía. El trabajo no para, ¿verdad? Virtual, pero no para, en donde está. Pero bueno, en nombre sea, digamos, de esta patria que no podemos parar de trabajar, porque sí es un problema. Yo creo que para muchos mexicanos, ya ves los números que nos ha estado dando, especialmente hoy el Inegi, de cuántas personas perdió el empleo en los dos últimos meses. Y es algo, pues, alarmante, ¿no? Que no podemos quejarnos aquellos que tenemos trabajo y no podemos quejarnos de que sea mucho. Así que, adelante con eso. Pues, te decía, Luis, que esta semana fue no muy buenas noticias. En Estados Unidos ya viste lo que está pasando a nivel político, a nivel, digamos, de derechos civiles. Todas las marchas, todas las protestas que han tenido, cómo nos recibe Junio. Y a nosotros, particularmente, pues, seguimos lidiando con una crisis, con una crisis que, digo, que nos está viniendo apenas en ciernes, pero que todavía no nos está pegando del todo y fuertemente. Que ahorita nada más es como si fuera un fantasma. Todo el mundo, hablamos de ella, pero todavía visto, visto a detalle. No, no todos la hemos visto, aunque ya se ha sentido, se ha empezado a sentir en algunos, sobre todo, estratos de personas o sectores económicos que pudieran estar ya manifestando algunos problemas, ¿no? Y entre ellos, no sé si viste el reporte del Inegi del empleo del mes, precisamente, de abril. Claro. Que, pues, nada halagador, ¿no? O sea, con un número, pues, digamos, bastante fuerte, más incluso de lo que el mismo presidente decía con ese millón de empleos perdidos que llevábamos. Yo creo que nos vamos a ir a más de los que tenían. Y, lamentablemente, pues, todavía seguimos con la historia de los dos millones de empleos que, al parecer, ya hoy soltó la sopa obrador, espera producirlos con el Tren Maya. Entonces, ni de chiste son empleos que quisiera el país, ¿no? O sea, yo no veo a un trabajador de aquí, del norte del país, yéndose o regocijándose porque va a haber trabajo en Yucatán o va a haber en Quintana Roo, ¿no? Pero, bueno, al final del día, pues, es lo que hay y es con lo que estamos lidiando al día de hoy, ¿no? Y, lamentablemente. Pero, con esos números, no sé si tengas ahí a la mano las cifras. Sí, claro. Pero, de hecho, sí tendríamos que entender que la dimensión de la crisis económica es de mucho mayor calado que lo que se ha estado pensando. Pero, en este caso, independientemente de los datos que luego podemos recibir en los próximos meses sobre crecimiento de la economía, y, bueno, lo más seguro que va a ser un decrecimiento, es que está impactando ahorita directamente a los trabajadores, ¿no? Es decir, a la población que está dejando de recibir ingresos. Eso es esencial entenderlo. Porque, bueno, ya hay una primera afectación, en este caso, a los trabajadores. Y luego que luego se va a traducir, sin duda alguna, en un tema de caída de la demanda, y, pues, un tema de caída del gasto, y, por lo tanto, luego un tema de caída del Producto Interno Bruto. Claro, se nos va a venir en dominó el problema, o en cascada, como quieras verlo. ¿Sabes qué? Que me recuerda eso a que, yo creo que unos cuatro años atrás, estaba hablando con el doctor Peña, no sé si lo conozcas, es un investigador del COLEF. Tuve la fortuna de tomar clases con él hace algunos años, y me decía un dato muy interesante. Están haciendo un estudio del empleo en aquellos tiempos de Juárez. Decía algo muy interesante, realmente me llama mucho la atención. Dice que la población, particularmente, que tenemos aquí en Juárez, es una población primordialmente de trabajadores, ¿no? Y una característica que tenía es que, si pierden el empleo, muchos de los puestos aquí en Ciudad Juárez, pasan alrededor tres meses, cuando mucho, cuatro, antes de que cambien su estatus social. O sea, cuando dicen estatus social, es a lo mejor tener un ingreso medio, en tres meses pasan a lo mejor a un ingreso muy bajo, o bajo. Cosa que en otras partes de la República no ocurre. O sea, es decir, una persona que no tiene trabajo, a lo mejor puede aguantar seis meses, siete meses, en lo que encuentre un buen trabajo, de clase media, y puede retomar la actividad. Pero en el caso de Juárez, debido, obviamente, a la economía y al dinamismo que se tiene, una persona que pierde el empleo, además de que tarda en recuperarlo, bueno, en estas circunstancias, sus ingresos y, obviamente, su demanda y su nivel de vida caen inmediatamente a los tres meses. Entonces, yo creo que es una situación que nos debería preocupar, particularmente, a los ciudadanos de esta ciudad, ¿no? Claro, bueno, pero sí debemos entender cómo se está obteniendo este dato. En efecto, el presidente de la República, cuando habló de la pérdida de empleos, y el dato que puso, lo puso sobre el sector formal de los, y en esta ocasión el INEGI, a través de una encuesta, que se hace mensualmente, calcula que hay una pérdida de empleos, y en su caso, pues, la pérdida de los ingresos, que es lo que más puede preocupar, de 12 millones de personas, o en su caso, están fuera de los ingresos laborales, o tienen problemas de ingresos, pero de esos 12, de estas 12 millones de personas, solo dos estaban en el sector formal, es decir, se está afectando fundamentalmente a 10 millones de personas que están dentro del sector informal. Vaya, sí, es una contabilidad más externa, o sea, más allá de lo que el IMSS nos podría ver o nos dijo anteriormente, ¿no? Claro, evidentemente, si la economía empieza a fallar, evidentemente, con estos cierres, pues, obvio que toda la actividad económica en general se afecta, pero hay que recordar que en un país como el nuestro, pues, la actividad informal es esencial, pero representa prácticamente, no sé, el 60% de la actividad, y claro que va a ser la más afectada. Entonces, de por sí, la actividad informal contiene la mayor de las cargas de vulnerabilidad, por decir así, del sector laboral, pues, entonces, ahora a este grupo, al grupo de población que está dentro de la economía informal, en la que deja de recibir ingresos, y además se enfrenta a una situación de mucho mayor vulnerabilidad, como tú bien lo dices, con respecto a otros grupos que pudiesen tener cierta protección social. Sí, definitivamente el panorama no es bueno, no nos pintaba bien desde el principio de año, y ahora nos están pintando cada vez más feos. Pero, bueno, al tema que a lo mejor queríamos centrar y que podríamos estar revisando, ahorita, revisemos si quieres, a lo mejor una de las opciones que podría ser el famoso ingreso mínimo vital, ¿no?, que ya se propuso desde la semana pasada. Ahí me tocó estar en la presentación del programa, son dos programas que se tienen, uno de bandera blanca y otro de ingreso mínimo vital, ahorita se los platico más a detalle. Pero el tema que nos atrae ahorita, principalmente, que era del programa, es la apertura o la reapertura de la economía. ¿Cómo se va o se puede reaperturar, si es que existe la palabra, según yo, no?, reaperturar una economía. Reactiva, yo preferiría la palabra. Sí, a mí también se me hace más. Apertura, creo que es una palabra que alguna vez surge del argot, y la ponen como un tecnicismo financiero, ¿no?, pero en este caso específico estamos hablando de reactivar la economía, ¿no? A ver, pero concretamente, bueno, pero en este caso no es tanto de reactivar, sino cómo se reabre, vamos a ver. Bueno, en su caso, reabrir, porque... Reabrir, ¿no? Que sería, yo creo que lo más exacto, ¿cómo se reabre una economía? Y dime, ¿cuáles serían esos pasos que podrían seguir? Porque es algo complejo, aunque pareciera sencillo, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que puede haber cualquier fórmula, pero aquí tenemos una barrera, me parece que muy, bueno, no solo muy importante, pero que hay que entenderla, y es a través de la cual estamos sopesando, o sea, sopesan las decisiones, y se refiere a la posibilidad de que la epidemia tenga rebrotes, en su caso, que se expanda a un ritmo mucho más acelerado de que se ha estado expandiendo. Entonces, ese es lo que hay que poner sobre la balanza. Se trata cómo reactivar la economía, cómo volver a abrir, en este caso, los negocios, y bueno, y propiciar que la economía se vaya recuperando, pero aquí el tema fundamental es un tema de salud. Entonces, es un tema de política sanitaria y es un tema de protección sanitaria. Entonces, la cuestión es, primero, es hasta qué punto se ha controlado, hasta qué punto no se ha controlado, la misma epidemia, ¿sí? La expansión epidémica. Y luego viene el punto de donde hasta qué punto también, hasta qué grado, la misma población, pues ya no puede resistir. O sea, que 12 millones de personas, algunas en franco desempleo y otras empiezan a tener grandes problemas de ingresos laborales, sea en la economía formal o informal, pues es también un tema que se sopesa. Es decir, hasta dónde podemos nosotros resistir para mantener una política sanitaria correcta o más prudente, pero también hasta dónde podríamos resistir para que la población no enfrente esta pandemia de manera tan desprotegida, ¿no? Sí, claro, porque lo que es el ENEGI son 12 millones de personas sin ingreso, técnicamente. O sea, lo perdieron de alguna manera. Y aquí, ¿sabes qué me llama la atención? Una vez lo había comentado hablando yo con los empresarios. Me decían, obviamente, que dos meses lo aguantaban, tres meses ya para ellos era imposible definitivamente mantener cerrado el negocio. Pero también me llama mucho la atención lo que comentaron. O sea, es decir, si yo tuviera que abrir ya el negocio, incluso lo tendría que repensar porque abro el negocio y me sale más caro. Dice, realmente no me sale el gasto nada más de la reapertura del empresa o del negocio para los clientes que voy a tener. Dice, también es una situación que están, digamos, empezando. Dice, tal vez hasta les convenga más cerrar. Hoy me estaban comentando ya de varias empresas, con varios empleados, son empresas no pequeñas, que cerraron. Ahorita le dijeron a los empleados, no vamos a poder abrir por esa situación. O sea, ya podemos abrir algunas, pero no nos conviene con todo el personal y no les estamos pagando porque no hay manera de pagarnos. Entonces, si quieres esto ahorita lo comentamos de regreso. Arturo, que no lo ves tú, pero está pendiente de nosotros, nos está mandando a corte. Muy bien. Entonces, regresando, comentamos esta parte. Pues, Luis, ¿cómo ves eso que me decían? Este, ya he sabido yo más de, cada vez más casos de personas que o les bajaron el sueldo o que a estas alturas del partido le están diciendo, ¿sabes qué? No sabemos cuándo van a abrir, no vas a perder el empleo, pero no tenemos fecha para abrir la empresa. Entonces, están generando incertidumbre en mucha gente y un estrés que, bueno, les está poniendo feo el asunto. Sí, sí, caray, yo espero que se reactive pronto porque la verdad es que están pasando estas situaciones que, pues, primero imagínate un padre de familia que tiene obviamente los gastos porque no se para de las CFE y todos los demás no le van a parar de cobrar. Y simplemente, pues, cualquier tipo de gasto que le pueda generar, pero no tiene ingresos y no ve para cuándo se vea. Está difícil viéndolo de ahí. Pero bueno, oye, ¿y la UNI hasta el veintitantos, no? De septiembre, está diciendo, salió a decir este Estean Moctezuma. Bueno, pues, parece que vamos a iniciar en junio, en julio, ¿no? En julio, agosto, pero que iniciamos de manera virtual. Y sí, 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 hasta que... Es que yo no me imagino cómo van a poner los salones y, bueno, yo creo que son muchas cosas que tienen que andar revisando las autoridades. O sea, sí, es un paquete más o menos fuerte. Sobre todo, más, déjate a la universidad que tiene un poquito más de maniobrabilidad. Las escuelas primarias, sobre todo las de gobierno, tendrán. Ya vamos al aire. Bueno, ok. Pues regresamos. Estamos acá en Solo Negocios. Nuevamente, antes de irnos a corte, estábamos hablando precisamente de estos números, ¿no? Que son 12 millones, digamos, de personas que al día de hoy, de acuerdo al Inegi, habían perdido su fuente de ingresos, o sea, tenían su trabajo. Muchos de ellos, como bien señalaba Luis, son informales. O sea, es decir, la gran mayoría son informales. Y solo 2 millones a la mejor de esos 12 que está planteando el Inegi son, en cierta manera, formales o están contabilizados por el Seguro Social, ¿no? Y lo cual, esto nos está poniendo una situación bastante compleja en el sentido de que, pues, simplemente es gente que tiene que llevar un ingreso y que la economía, de repente, de la noche a la mañana, les está dando la espalda y se cerró. Y no vemos ahorita cómo se va a reactivar. Y así se acierta, es lo peor, la incertidumbre que se tienen en cuanto a los negocios, en cuanto a los planes, de cómo y cuándo va a empezar esto a tomar forma de que se empiece a levantar, ¿no? Incluso, platicábamos esto en el corte de cómo se van a retomar las clases, hablábamos de la universidad. Pero a mí me llamaba la atención cómo en estos días salía Esteban Moctezuma y decía, se vuelve en agosto, se vuelve en septiembre, se vuelve y movían las fechas porque ni las mismas autoridades tienen claro, ¿no? O sea, porque no hay manera, no tenemos una bola mágica porque ellos no tienen forma de saber si estamos en el pico o vamos en el descenso y si vamos en el descenso, ¿cuánto va a durar? Y como decía Luis, esto es una cuestión de política, obviamente, de salud y entonces, pues es la que está dictando, digamos, la pauta de qué es lo que vamos a hacer y de lo que no vamos a hacer. Sin embargo, ya formalmente el gobierno federal ya dejó a los estados que ellos decidieran cuándo abren y cuándo no abren porque no pueden hacerlo a nivel federal como si fuera un solo país, sino por regiones. Y esto nos pone a nosotros en Chihuahua en una situación todavía con un semáforo rojo donde el confinamiento deberíamos estar cumpliéndolo, pero si uno sale a la calle, hoy me tocó ir a... a salir a la calle precisamente y veía que sí hay un tráfico menor de lo que normalmente se podría ver antes en la calle, pero ya se ve más movimiento. Evidentemente, es porque varias empresas, varios miles de trabajadores retomaron actividades y entonces ya están nuevamente, sobre todo los del sector automotriz, reactivados y ya salieron, digamos, a su primer día laboral después de... ¿Cuántos días se aventaron, Luis? ¿Es como un mes y medio de que cerraron las plantas? Sí, aproximadamente ya. Más o menos, ¿verdad? Entonces ya se reactiva, pero sigue todavía, pues obviamente, con algunas circunstancias, ¿no? Y en este punto, y sobre todo con la reapertura de las empresas, ¿cuál crees que sea el reto mayor que tiene el gobierno estatal? Ya no hablemos del federal, porque el federal no es el que ya ahorita va a meter mucho las manos, sino ¿cuál realmente crees que sea el problema principal que va a enfrentar en esta reapertura de empresas? El gobierno de Corral. Bueno, en general, todos los gobiernos, pero lo que van a enfrentar primero es esto que yo te comentaba, estas disyuntivas que seguramente se van a estar presentando en las próximas semanas entre controlar la expansión de la epidemia y particularmente para mantener la capacidad de atención del sector salud hacia la población. Y por otro lado, el ver hasta dónde puede resistir el cierre de varias empresas, porque hay que recordar que la apertura es gradual y está en función de lo que se consideran actividades esenciales y actividades no esenciales. Y entonces hay, vamos a decir, lo están manejando por colores, para poder expresar a través de ellos como la gravedad o la todavía de la epidemia y entonces primeramente lo que van a hacer es estar en esa disyuntiva. Ya lo dijo también el presidente de la República, si hay rebotes otra vez cerramos y seguramente él el propio gobierno estatal estará también en las mismas, estará revisando con atención esta semana para ver si puede pasar a una fase de mayor apertura o mantener el color rojo como se le llama. Ese es el primer reto. El segundo reto es el de la reactivación inmediata que tiene que ver con precisamente como hemos estado revisando los datos el de cómo incorporar rápidamente a población a tener cierto ingreso. ¿Por qué? Porque es necesario sino esto también se va a convertir en un tema social, en un problema puede convertir no solo en un tema de pobreza, en un problema de bienestar, en un problema incluso de falta de los recursos mínimos y en otro extremo de un problema también de inseguridad. Entonces los gobiernos creo que tienen que estar muy pendientes sobre todo si están decidiendo reiniciar actividades. Claro. La verdad es que es un reto mayúsculo en el sentido de que pues ya hubo problemas entre la federación obviamente y los estados porque no se ponían de acuerdo. Ahora que le dejan a los estados esa tarea pues sí tienes tú que estar viendo esta vamos a ver nueva realidad y también estar previendo a dónde nos va a llevar esa nueva realidad. Habrá negocios que no van a poder abrir tan fácilmente independientemente del color que esté el semáforo. O sea, es decir, pensar en un evento masivo como acaban de cancelar la feria aunque tuvieras el verde de todas maneras sería algo delicado. El grito parece que se va a llevar a cabo pero yo creo que van a tener que hacerlo como cuando Ferriz lo hizo a puertas cerradas no sé si te acuerdas el... No, pero no, yo creo que deben de mantener la prudencia todavía no... no... todavía incluso agosto y septiembre serán meses con... Dicen que no se cancela todavía eso leí yo en las últimas notas es que el grito no se cancela pero la feria ya se cancela ya se canceló Desde mi punto de vista debe de mantenerse mucha prudencia particularmente porque no parecen ser todavía meses en los que podamos estar con... vamos a decir con la libertad con la que habíamos estado antes de de esta primera jornada de sana instancia ¿no? Claro Sí, mira te digo porque estos eventos que cuando a pesar de que nos podría poner un semáforo verde y la economía vamos a decir que se reabre se reactiva te decía que habrá giros que de plano no el caso es de tengo un conocido que hace un evento de cómics anualmente en Querétaro es muy grande o sea la realidad es que sí es muy grande su evento se llama Conque y este Conque cada vez que lo hacen pues reúne miles de personas me dice hablé con él hace tres días me dice que el de este año se canceló definitivamente y que el siguiente se está proyectando a noviembre del 2021 y aún así tienen todavía la incertidumbre porque obviamente hacer un evento de estos no se lleva de un día a otro entonces no saben si se va a llevar a cabo o no y si se va a llevar a cabo qué cosas van a tener que implementar o qué cambios van a tener que tener y te estoy hablando de un negocio que tiene noviembre 2021 o sea y saben que van a tener que tener o enfrentar cambios o vivir como dice Obrador una nueva realidad ¿no? y pensándolo así digo yo me imagino me vienen a la mente por lo menos diez tipos de negocios aquí en Juárez que tendrán que estar en esa misma situación que son obviamente conciertos que son a lo mejor la feria que es a lo mejor cines que seguramente van a tener que reducir la capacidad yo no sé si esto va a ser rentable para ellos de poner un asiento sí otro asiento no y no sé si eso sea suficiente teatros ¿no? este que tengamos los restaurantes pues ni hablar yo creo que los restaurantes van a tener que que abrir con muchísimas medidas que no sé si afecte también la rentabilidad del negocio al final del día van a tener que manejar menor capacidad y no sé si esta capacidad le da el flujo a la empresa para realmente seguir en el mercado ¿no? son muchas son muchas interrogantes que ahora ahora sí las tienen que resolver los empresarios no el gobierno el gobierno va a tener que decir cuáles son los parámetros y ahora sí cada quien va a tener que hacer su trabajo y entonces ver si esa nueva realidad le conviene el negocio o de plano tiene que cambiar el negocio y si le conviene qué medidas tendrán que que ser modificadas ¿no? simplemente también los bancos ¿no? o sea los bancos las actividades que se llevan hoy en día pues son complejas por unas largas líneas que se tienen que hacer pero no creo que para septiembre vaya a modificarse mucho de tener no sé las largas colas que antes se tenían ¿no? y es difícil pensar en un banco que no tenga colas o sea es algo es algo complicado ¿no? que van a tener que tener ahí la misma universidad que decíamos ¿no? o sea o las escuelas que van a tener que tener grupos obviamente mínimos y una no sé si la infraestructura de muchas instituciones educativas lo permita y también si es privada si la rentabilidad también va a ser suficiente como para mantener la operación en el flujo entonces digo son muchísimas muchísimas cosas que lo tienen pero bueno pues ya entonces el tiempo nos tendrá que ir diciendo cómo están y cómo se va a ir a estar llevando Sí, bueno lo que sí hay que entender es que lo que le llaman la nueva normalidad no es la normalidad anterior entonces vamos a tener un año en los que tenemos que tener muchos cuidados medidas sanitarias cambiar parte de las costumbres tanto de consumo como de atención al cliente como de servicio no sólo la empresa privada el propio sector público sí seguramente se impulsarán mucho los servicios electrónicos es decir las mismas empresas tendrán que acudir ya con con este a la a la utilización de servicios digitales es decir va a apurar esta digitalización de toda la economía seguramente van a pasar cosas de ese tipo hay muchas oportunidades para quienes desarrollan software aplicaciones y que puedan apoyar a las empresas para tener un contacto no directo pero sí de este de un buen servicio a los clientes claro o sea esta nueva normalidad es una época de reaprendizaje vamos a decirlo de esa manera para las empresas y sobre todo de reingeniería para algunos procesos incluso hasta para modelos de negocios que tenían hay que verlo de esa manera y lo peor es que esta nueva normalidad no se ve que en el mediano plazo vaya a cambiar y tal vez en el largo pues a menos que llegue la famosa vacuna tampoco se le ve que vaya a funcionar simplemente por decirlo uno te acuerdas la feria del libro yo no he oído que la cancelen pues seguramente se les ha de haber cancelado pero también yo no veo la posibilidad que a mediano plazo o es más al 2021 se pudiera estar haciendo un calendario para reprogramar cada uno de esos eventos que se tenían antes y son cuestiones que vaya no pueden desaparecer seguramente no van a desaparecer pero van a van a cambiar al menos de la forma de como las conocíamos ¿no? tal vez esas ferias ahora se van a hacer vía internet o las compras vamos a hacer a distancia o bueno no sé cómo tengan que reinventarse cada empresa pero si es tiempo y de verdad yo creo que a los empresarios hay que decírselos y le debe quedar claro la realidad es que ya no vamos a volver a lo mismo por lo menos en poco tiempo es tiempo de sentarse y de hacer una reingeniería de su modelo de negocios para ver si es rentable manteniéndolo así o o qué cambios tendrá que hacer lo que sí no va a poder hacer eso es un hecho es quedarse sentado esperando que se solucione porque no se va a solucionar claro y no depende de ningún gobierno eso está pasando en todo el mundo depende de la cuestión estrictamente médica de salud para cómo resolverse la cuestión de la pandemia claro bueno nos está mandando aquí a corte Arturo de nuevo entonces regresando seguimos con con estos temas pero a mi chancita ¿sí? sí sí ¿sí? Gracias. ¿Listo, Luis? Ya, listo. Lo que pasa es que aquí me dice Alejandro que seguimos al aire, obviamente, en el Facebook Live. Nada más que me quedé así esperando porque estaba leyendo las instrucciones aquí de Arturo. Me dice que ya estamos regresando al aire en un minuto. Perfecto. Estamos por entrar. Oye, ¿viste la propuesta esta del ingreso básico vital? Sí, sí, sí. Pero es que hay un montón de propuestas, pero sí podemos platicar de eso. Sí, ahorita, si quieres, te platico la situación que tuvieron ahí. Lo que pasa es que, de hecho, estuve de una manera virtual, como ya todo se está haciendo, en la presentación. Por eso te la platico. ¿Cómo estuvo? Bueno, pues regresamos aquí a Solo Negocios. Gracias por su paciencia. Estamos obviamente teniendo aquí unas situaciones de virtualización, vamos a decirlo así, de las emisiones, dado que obviamente la contingencia nos está obligando a hacer este tipo de cambios. Pero bueno, antes de irnos al corte, en la sesión pasada, estábamos hablando precisamente de todos estos cambios que nos está imponiendo obviamente esta nueva realidad o digamos estas cuestiones de la pandemia. Y una de ellas, como bien decíamos ahí, como comentaba Luis, se refiere al reaprendizaje o digamos reingeniería que tendrán que hacer obviamente los empresarios. Pero alguien que también va a tener que hacer ajustes, y mucho sobre todo en sus programas, es el gobierno. Este, el gobierno en el sentido de que ya la manera en que funcionaba no puede ser, cosa que Obrador no está cambiando. Ya lo vimos hoy en sus giras, hoy reactivó sus giras, en una situación que a mí se me hace muy temeraria, partiendo de que él pertenecería a algunos obviamente grupos vulnerables en esta situación, o digamos de alto riesgo. Pero aún así, yo creo que pocos se arriesgarían a andar en giras, especialmente en una situación de contingencia. Pero yo creo que el primero que tendría que hacer estas situaciones o estos cambios es el gobierno. ¿A qué me refiero? Muchos programas sociales tendrán que ser reorientados. No solamente a proteger a los trabajadores, sino obviamente también proteger a las familias. Y en ese sentido, la semana pasada, se hizo una solicitud, entre ellos por una organización que se llama Nosotros, le dicen Nosotros así con X, no sé si es por lenguaje inclusivo o situaciones de estos, pero al final del día es una organización civil que en la época de Peña Nieto, una de las últimas cosas que hizo, metió una propuesta precisamente para darle seguro social a todas las trabajadoras domésticas. Y que se empezara, digamos, a visibilizar que las trabajadoras domésticas no estaban teniendo o no se le están cumpliendo todos los derechos laborales como a cualquier otra, simplemente otro trabajo. Sabemos ya la historia, salió Peña Nieto, no se hizo la reforma, pero ya hubo grandes avances en el gobierno de Obrador. Y dentro de las propuestas que estaban teniendo, porque uno de los grupos también muy, muy, muy lastimados en esta situación, son el de las trabajadoras domésticas que tenían esta doble situación, porque en la presentación hablaron, la líder ahí de la que lleva una asociación de trabajadores domésticas, comentaba que tenían un problema doble, que una, a una la estaban descansando, obviamente sin el pago, pero a otra les estaban diciendo, quédate a trabajar toda la contingencia, pero no quiero que regreses ya con tu familia, porque no quiero que entres y salgas, ¿no? Y eso la llamaban ya que en una situación de esclavitud. Entonces, es una situación obviamente compleja por el tipo de actividad que tienen. Pero una de las propuestas que estaban teniendo, obviamente entre ellas, que se llevó a cabo, era la del ingreso básico vital. El ingreso básico vital lo que busca es dar un salario mínimo a personas que hayan perdido su ingreso durante un periodo más o menos de tres meses, y que se pueda ampliar a seis u ocho meses, donde la persona, pues obviamente, simple y sencillamente recibe una transferencia por parte del gobierno de un salario mínimo que sería en cerca de ocho mil pesos. Y sin mucho... Es menos. Estaban calculando eso en ocho mil. A mí también se me hizo mucho, dije, pues no sea el salario mínimo así, pero... No, en la frontera, si haces el cálculo, son aproximadamente seis mil quinientos. Porque habían dicho, el cálculo está sobre un salario mínimo, pero también estaban diciendo que la cantidad de ocho mil, a mí se me hizo, dije, bueno, qué generosos, o quién va a poner el resto. Pero básicamente se llama ingreso básico, porque es ingreso mínimo, porque es un salario mínimo, ¿no? Y yo te soy honesto, a mí la propuesta se me hace que queda corta. Yo preferiría porque fuera universal, para no meterte en broncas de que quién lo merece y quién no lo merece. Pero también ellos tienen en mente esa situación, de decir, bueno, sí quisiera que fuera un ingreso básico universal. O sea, es decir, todo mundo lo tuviera, independientemente de la labor que tuviera, del trabajo que desempeñara, o de la situación que tuviera en particular, ¿no? Pero también ellos reconocen que es mucho pedir al gobierno. Que ya con que pidas para el que necesita, es más que suficiente, ¿no? Y que también aquí, pues obviamente no se iban a poner mucho en los moños, en el sentido de que si hay alguien que tuviera la necesidad y no pudiera comprobar que la tiene, pues que se lo otorgara, ¿no? Y aquí, ¿sí? Mira, yo pienso lo siguiente. Primero, y antes que todo, la idea del ingreso, de un ingreso, aquí se le están llamando mínimo vital, en otras experiencias se les llama ingreso universal, es una propuesta que ya tiene años, bastantes años, que incluso se ha llevado a cabo como experimento en algunas regiones del mundo, y que precisamente con esta cuestión de la pandemia se ha reabierto una discusión generalizada, incluso con mayor sensibilidad por parte de sectores de la política que antes estaban un poco reacios a escuchar esto. Pero también hay diferencias. Primero, el ingreso universal incondicional es un ingreso que tiene que ver con un ingreso permanente, ¿sí? Y lo que tú estás exponiendo sobre esta propuesta es algo coyuntural. Es más para salir rápidamente de, vamos a decir, auxiliar, ayudar, apoyar a esta población vulnerable a que no tenga mayores, más problemas de los que ya está teniendo, que tenga cierto colchón, cierto respaldo por un periodo determinado. Y yo creo que, bueno, es bueno hablar de eso, es buena la propuesta, sin embargo, ya los gobiernos como tal deben empezar a pensar seriamente en una propuesta del tipo de ingreso universal incondicional. No del tipo, te doy esto durante tres meses, te doy esto durante seis meses. ¿Por qué razón? Porque ya nos dimos cuenta que el que la población tenga cierto apoyo y cierta seguridad, aunque sea con un ingreso mínimo, es algo esencial, sobre todo cuando hablamos de problemas como este y seguramente de otro tipo de problemas que se estarán presentando en lo sucesivo como problemas globales. Entonces yo creo que la población debe estar protegida, debe tener esto. ¿Cuánto cuesta? La cuestión es que también no se puede de la noche a la mañana decir a partir de mañana van a tener un ingreso. Todos, ¿no? No se puede decir eso porque los gobiernos tienen que prepararse, tienen que preparar, la economía tiene que estar preparada, tiene que estar preparado el presupuesto público, entender, como tú bien dices, cómo rediseñar estas políticas sociales. pero si hacemos un mínimo cálculo, por ejemplo, en México, así cual, el mínimo cálculo, vamos a suponer que la población en México sea de 125 millones de habitantes, que es más o menos un, y si a todos, incluyendo población de 18 años a menos, se le diese lo que es el correspondiente a un ingreso de 6 mil pesos al mes. Digo a todos pensando porque también en otras experiencias, por ejemplo, a la población de 18 años a menos no se les da este ingreso, se les da de otra manera, así me explico, hay formas distintas de entender esto, pero eso implicaría un presupuesto anual de 525 mil millones de pesos. Si nosotros no contrastamos esto con el presupuesto, el presupuesto en este caso del gobierno, el presupuesto federal, eso representa el 8% del presupuesto federal. Si uno escucha el porcentaje pareciera ser poco, dices, ah, pues un 8%, bueno, pero es un mundo, ¿sí? Porque eso implicaría que el gobierno tendría que redistribuir, reasignar, incluso recortar, ¿sí? Para poder solventar esos 525 mil millones de pesos si se les diesen a toda la población. Es decir, no es imposible. La verdad es que viendo la hacienda es imposible, pero también implicaría una serie de ajustes y una serie de ajustes del mismo gasto público. también lo que tenemos que decir es que este monto de 525 mil millones de pesos prácticamente, es prácticamente lo que se pasa por servicio de deuda al año en México. Es decir, tenemos un tema que se ha convertido en un lastre y que creo que de alguna forma no se ha entendido bien al mismo gobierno federal cuando está diciendo ya no podemos endeudarnos más. por la pura volatilidad hoy mismo salió en los periódicos con la pura volatilidad del tipo de cambio en este caso del peso mexicano ante todos estos problemas de la crisis mundial la deuda mexicana así lo que se refiere al total de la deuda de todo el sector público tiene un nombre técnico va a crecer un billón de pesos para nosotros es un mundo pero para el gobierno digo es decir bueno el mismo el presupuesto del gobierno es de 6 billones 500 mil millones de pesos debemos entender que que también a partir de de todos estos problemas si tenemos que discutir con mucha claridad con mucha claridad no solo un nuevo modelo económico no solo un nuevo modelo de bienestar sino que vamos a hacer con todos estos lastres que no permiten no únicamente a la economía mexicana sino un conjunto de economías particularmente latinoamericanas despegar que tienen el gran peso de la deuda de una deuda encima y que no les permite emprender proyectos de gran magnitud y uno de esos que se debe discutir con mucho cuidado es el de el de modernizar ampliar las coberturas formar personal del sector salud porque lo descuidamos increíble de manera increíble no solo por estas cosas de abandonos de hospitales como como sale tanto en la empresa que que no se terminaron de construir y todo sino que hay no hay un gasto somos el país de los países de la organización de para la cooperación y el desarrollo económico de la OCDE somos prácticamente el país que menos gasta proporcionalmente con respecto al producto interno bruto que menos gasta en salud entonces tenemos que discutir muchísimas cosas a partir de ahora y como bien dices tú tenemos que redefinir que es el bienestar cuando el presidente de la república dice ya no vamos a usar el PIB ahora vamos a usar la felicidad bueno algunos lo toman a chacoteo pero en varios países se está discutiendo con mucha seriedad eso porque a pesar de que el PIB si es una medida para nosotros como economistas que nos representa vamos a decir el nivel de actividad económica no necesariamente representa el nivel de bienestar entonces no se trata de tirar por la borda el PIB tampoco se trata de eso el producto interno bruto se trata de tenerlo pero también de tener otras medidas que consideren el nivel de bienestar de la población entonces tenemos que discutir esto del ingreso universal tenemos que discutir un cambio en la política hacia el sector salud tenemos realmente que entender que por un lado tenemos que dedicarle muchos recursos al sector salud y por otro lado la población también tiene que entender que tiene que dedicarle cambios culturales de consumo para de hábitos de consumo precisamente para cuestiones de salud es una responsabilidad de todos pero con esto te digo que esto del ingreso universal no es imposible en términos coyunturales como tú bien dices hay que hacerlo sí tenemos que inmediatamente tener este programa de ingreso mínimo y tal pero posteriormente tenemos que pensar en un programa de ingreso universal incondicional claro a ver permíteme nos está mandando Arturo aquí a corte y regresamos presente para ampliar esto sabes que yo yo sí creo en esto Luis o sea pero las cifras que estaban dando en la presentación esperaban más o menos o calculaban que personas que pudieran requerir el ingreso mínimo vital eran 40 millones de mexicanos se me hace algo fuerte 40 millones el cálculo que te acabo de dar es de 125 millones claro pero y estaban calculando que eran 400 mil millones de pesos los que se iban a requerir más o menos en esta situación también ellos están como que insatisfechos en cuanto al alcance debería ser ya fijo y debería ser evidentemente universal no no nada más en una cuestión de emergencia pero sería un buen ejercicio para que el gobierno se diera cuenta que funciona porque aquí hay algo hay algo importante ahorita si quieres lo comentamos al aire el gobierno se está escudando diciendo que ya le está dando dinero a los jóvenes y le está dando dinero a los viejos pero son los que no necesitan el dinero ahorita o sea no perdieron ellos no como no si lo pueden necesitar bueno claro que lo necesitan pero lo que voy a decir perdieron ellos y de hecho esas políticas son parte de las experiencias de cómo se va construyendo una política de ingreso universal o sea son pasos pero la verdad es que a estos momentos toda la población lo necesita 40 millones vamos y le da 6 mil pesos a 40 millones durante 6 meses la verdad es que es muy o sea no claro claro ahorita pensar en alguien que se quedó sin ningún ingreso ya estamos volviendo bueno volvemos volvemos aquí a solo negocios en este último bloque se nos ha ido muy rápido también con el programa pero comentábamos antes de irnos a corte estábamos hablando presente del ingreso vital ingreso mínimo vital que le pusieron en contraste al ingreso este básico universal no que como te decía la situación aquí que se está planteando es como tú bien dices ir paso por paso digamos para construir un sistema de bienestar que hay que decirlo de esta manera México no tiene la realidad es que hoy en día alguien se queda sin trabajo y la primera red digamos de protección de cualquier persona va a ser la familia la segunda red van a ser los amigos y la tercera debería ser el gobierno pero la realidad esa red es inexistente o sea alguien no tiene trabajo y pues con la pena ahí arréglatelas como puedas siendo que un estado de bienestar no debería estar contemplando este tipo de cosas y fíjate que nos llevaría eso a plantearnos muchísimas cosas más complejas estaba ayer pensando y quería hablar precisamente con Alejandro de esto es nuestra ley federal del trabajo que es una ley obviamente cuando se promulgó de avanzada pero que nos gustaría obviamente platicarlo esto con gente con especialistas y que una vez platicando con Alejandro nos comentaba que se considera que esta ley no se hizo por derechos sino que se hizo con sangre con sangre en el sentido de que los trabajadores que realmente estuvieron buscando a lo mejor beneficios consiguieron que por primera vez la ley se pusiera del lado de los trabajadores que dentro de la relación es el más vulnerable entre el empleado y el trabajador pues quedara más vulnerable el trabajador por lo tanto la ley le otorga muchísimos beneficios y facultades que no se las da el patrón pero si realmente tuviéramos nosotros un estado de bienestar hecho y derecho como deber realmente estuviera funcionando se le podría quitar al patrón muchas digamos cargas que se le están dando o se le está obligando a ejercer como si él fuera el responsable del bienestar de los trabajadores donde el responsable del bienestar del ciudadano es el estado no el empleador si me explico pero es decir hoy en día el estado no está funcionando en este rubro si realmente lográramos hacer que un ciudadano tuviera digamos esos beneficios recibidos por el estado entonces técnicamente podríamos descargar un poco a los patrones porque si te fijas en esta contingencia gran carga de la responsabilidad del bienestar del trabajador fue por parte del empleador o sea digo está mal dicho o a lo mejor puede ser criticado lo que estoy diciendo pero al final del día el gobierno le dijo cierras pero tú te haces cargo de los sueldos y no quiero que despidas gente porque te las vas a ver conmigo prácticamente ese es otro punto que tendríamos que ver en los próximos meses de todas las demandas que van a caer y cómo van a ser resueltas esas demandas eso es una cosa pero a ver en principio estado de bienestar evidentemente existen algunas bases o sea claro que México entró en esta dinámica que en el siglo pasado en el siglo pasado empezó a a emerger como algo esencial en términos de derechos sociales y se van construyendo diferentes modelos de estado de bienestar el problema es cuando empieza a desmantelarse un poco esto es decir si hay un desmantelamiento y lo tengo que decir aunque no les guste que use esa palabra pero si hay una lógica dentro de un programa sociopolítico que es el neoliberalismo en donde los excedentes empiezan a transferirse más y a concentrarse en pequeños grupos de población y empiezan y empieza a haber más desigualdad y luego implica un desmantelamiento de gran parte de estos de esta estructura que se sostenía y que era base de los derechos sociales pero y lo lo que más llama la atención es como precisamente este desmantelamiento y a veces si había gasto pero también esta gran corrupción pues minó la capacidad del sector de tal forma que el dato que te estoy dando pues es un dato a nivel mundial México es el país del lado de que menos gasta proporcionalmente en salud entonces eso es imposible entender cuando cuando pregúntale a algún político por qué hicieron esto a dónde se fue si la economía estaba creciendo por qué no gastamos más en salud o proporcionalmente a salud y a dónde se fue ese recurso bueno pues obviamente si hay un tema hay un tema de pobreza hay un tema de desigualdad de distribución del ingreso de desmantelamientos y eso es lo que tenemos que discutir sin ideologías es decir tenemos que entender que la población necesita estar protegida y entre mayor protección y bienestar tenga la población seguramente seguramente la productividad será mayor en más hasta en esos términos entonces y el crecimiento se dará y bueno el crecimiento también tiene que ver mucho con condiciones internacionales no solo con que nosotros seamos más productivos en sí mismos pero claro claro que se crean bases para que la economía sea más sana para que la población esté más protegida y sea más sana eso es esencial si no lo entendemos así vamos a volver a cometer el mismo error vamos a estar diciendo lo que importa es que la actividad económica genere una ganancia y que ésta se concentre no pues no es así decía Ángela Merkel decía y lo decía muy claro yo no entiendo cómo hay países en Latinoamérica y hablaba de Latinoamérica dice los ricos no quieren pagar impuestos o sea cómo quieren que haya desarrollo en un país sin impuestos no es eso pero estamos en un país que paga ni lo decía ningún gobierno latinoamericano eso lo decía Ángela Merkel claro estamos hablando de un país que paga impuestos son muy altos además o sea pero es que no necesitan porque el desarrollo de un país está fundado en que gran parte de la riqueza generada se reinvierte y se reinvierte en términos sociales también eso es muy eso es fundamental pues es que mira yo no estoy en contra obviamente nadie va a estar en contra de que la gente no pague impuestos claro que tampoco uno paga los impuestos de la manera más feliz del mundo o sea de que quisiera realmente que está aceptado en tu casa es un tipo de felicidad claro no no le genera placer a nadie o sea si no eres de gobierno especialmente pero también hay que ver que mucha gente tiene la visión de que pagar impuestos es que alguien te está quitando dinero y no te está ayudando ni a producir ni te está solucionando problemas cuando realmente se entiende que estás aportando para algo social o sea es decir para un beneficio común pero ese beneficio común no llega y yo creo que es una parte importante que también tendría que hacer el gobierno sí efectivamente aquí es donde entramos a las contradicciones incluso a mí me sí me causa algo de risa cuando se hacen análisis muy someros y se dice y acusan al gobierno actual de la 4T de López Obrador de no sé qué tantas cosas cuando es más papista que el Papa o sea se funda en los conceptos de una economía neoliberal mucho más allá incluso que otros gobiernos que han sido más abiertamente neoliberales eso de no quieren cobrar más impuestos cuando un país necesita de ese recurso porque eso es riqueza para poder impulsar el desarrollo eso es increíble eso no claro pero a ver espérame yo ahí tengo algo que decir porque pago impuestos por eso pero por eso ya no más impuestos ya no lo que pasa es que tienes que ampliar tu base de los que están pagando impuestos o los que deberían pagar impuestos somos de los países de la orden que menos impuestos recaban también claro entonces ¿cómo quieres decir que alguna vez vas a ser como Alemania como cualquier otro país de la OCDE sin pagar impuestos y esa protección de impuestos esa es la verdad ¿cómo lo quieres hacer? sí claro o sea no pagando impuestos entonces ¿de dónde va a venir el recurso? yo soluciono un problema y te lo voy a poner a lo mejor dentro del Insabi y le doy de una manera general a todos seguros o sea los seguros de salud y la mayoría se me van a la informalidad se me van a la informalidad ¿pero cómo lo sabes? no mira un problema cuando se generó el seguro popular una cosa que se estaba quejando a la gente es que antes trabajaban para tener seguro social en cuanto lo tenían abierto a todos empezaban ya a trabajar por su cuenta y no reportaban nada entonces a mí se me hace un problema muy grave o sea es decir si tú no digamos reduces o aumentas la base de los que le estás cobrando no puedes tú cobrarles más impuestos porque estás cargando sobre los mismos yo ya que pague más impuestos tú lo sabes ahí cuando llegaron los maestros universitarios que están empezando a pagar impuestos estaba llegando muchísimo dinero o sea de sorpresa espérate si no cometí ningún delito ¿no? claro y este ya no puede que me lleguen todavía oiga es entendible a ver la base de transparencia de equidad claro eso es entendible pero lo cierto es que somos un país que gasta poco en bienestar y somos un país que recauda poco claro claro pero ahora sí que va junto con pegado si logramos generar que la gente pague más podremos aumentar el nivel de bienestar de las personas pero mientras no puede ser que unos paguen para que los otros disfruten nada más ahí sí ya no era como te decía yo en broma ¿sabes qué? mejor yo le doy el pago el crédito estos de 25 mil pesos directamente a alguien y si me regresa dinero pues qué bueno que me regrese ¿no? sí porque si lo pago en impuestos no voy a ver ni un centavo ¿no? entonces mejor que me digan a qué emprendedor o a qué empresario le doy el dinero y ya después ahí arreglo con él si me pagan aunque sea 5 mil de regreso ¿no? pero bueno son casos que de verdad tenemos y que tendríamos que estar revisando con mayor y mayor detalle créeme que un punto importante es esa cuestión de la informalidad porque la informalidad no nos está dejando avanzar como debiéramos avanzar y mientras tú estés chipleando a la gente para que sea informal y que los pobres primero y todo y no estés motivando a que la gente se inscriba y pague impuestos es estar fomentando este misión y no ya no ya no se se da bueno pero en este país no solo ellos no pagan impuestos ah no claro yo no estoy queriendo defender a nadie que no pague impuestos no no yo estoy del lado de los que le obligan a pagar impuestos entonces yo no puedo estar del lado de los del otro decir no no ya pagué por ti no 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 claro que no ese es un punto que sí es importante digamos un rayar ya nos está mandando Arturo que un minuto y que muchas gracias entonces no sé si quieras agregar algo no no pues nos vemos la próxima semana claro sí entonces este sí sería sería bueno revisar esto de las bases grabables y ver que que cómo van los impuestos precisamente hoy algunas plataformas ya empiezan a cobrar impuestos ya empiezan a cobrar aunque dicen que ya lo cobraban antes pero bueno nos despedimos muchísimas gracias por su paciencia y obviamente por escucharnos mañana Alejandro va a estar obviamente con temas muy relevantes de la pintura por favor escúchalo y nosotros nos escuchamos la próxima semana gracias listo mi pregunta ¿alguno de nosotros tres no paga impuestos? a ver ahí está Alejandro Luis listo